Hola, soy Marta Rosales, soy un bibliotutor del municipio de Zacapu en el estado de Michoacán y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este día, hablaremos del tema Gobierno y Sociedad en los Pueblos y Ciudades Virreinales, que viene en tu libro, La Entidad Donde Vivo, de las páginas 85 a la 89 del tercer año de primaria. En la escuela para este tema, tus profesores esperan que aprendas a conocer cómo estaba conformado el Gobierno de la Nueva España en tu entidad. Para ello, en 1527, se establecieron las audiencias, órganos de gobierno que pretendían lograr dos objetivos, cumplir las órdenes del rey y poner fin al poder que habían logrado los conquistadores, principalmente Cortés. Esto explica que la audiencia estuviera formada por españoles ajenos a la conquista. Los gobiernos de la audiencia no cumplieron con su función, por lo que fueron destituidos, y en su lugar, se nombró a otras personas que integraron la segunda audiencia. En tu libro de texto, como actividad, te pide que investigues y describas quiénes y cómo se formó la segunda audiencia y cuáles fueron sus principales acciones en favor de los indígenas. A continuación, veremos cómo se dividió el territorio de la Nueva España. El territorio del Antiguo Imperio Mexica fue ocupado por los españoles y dividido en cuatro zonas o jurisdicciones, Reino de la Nueva España, Nuevo Reino de León, Reino de la Nueva Galicia y Reino de la Nueva Vizcaya. Las autoridades y costumbres de los indios en materia de gobierno desaparecieron y se implementaron las españolas. Por ejemplo, los gobiernos de las ciudades, llamados generalmente cabildos, fueron una copia de los ayuntamientos españoles. La característica principal del gobierno de la Nueva España fue la centralización. ¿Sabes lo que esto significa? Todas las decisiones en materia de economía y de gobierno se tomaban en España por el rey y los funcionarios que la auxiliaban. A continuación, como actividad, te pide investigar y localizar cuáles fueron las cuatro regiones en las que se dividió México. Después, colorearlas. A continuación, te dejo un ejemplo de las cuatro regiones en las que estuvo dividida la Nueva España. Por último, veremos cómo fue la organización social, el mestizaje y la desigualdad. La sociedad se formó con base en dos grandes grupos étnicos, los españoles peninsulares, nacidos en España, y los indios. Se cree que para 1492 existía una población de 20 millones de indios y solo 200 mil españoles. Las mujeres europeas se abstuvieron, por lo menos en los primeros años de la conquista, de llegar a la Nueva España. Por lo que los conquistadores tuvieron hijos en México a relacionarse con las mujeres indias. Los mestizos, es decir, los hijos de padres de razas distintas, española e india, formaron la base de la posterior sociedad mexicana. Los negros fueron el grupo social con menos derechos legales de la Nueva España. Se cree que salieron de África más de 40 millones de personas, pero la mitad no llegó a Viva América. A continuación, les dejo una tabla de cómo fue la organización social en la Nueva España, encabezado por la nobleza, clase media, pueblo, indios y esclavos. Ya casi para culminar nuestras actividades, te pide que investigues y describas qué casta resulta de las mezclas. Ya conforme al conocimiento previo que tuvimos acerca de las mezclas, tú puedes ir resolviendo tu actividad. Ya por último, te recomiendo que consultes los libros que la Biblioteca Pública te ofrece y que te facilitarán tu tarea. Ven con nosotros, te esperamos. Gobierno de México Qu芽